Y hoy vamos a comenzar por la salud de nuestros ojos y con un tema en el que estamos ansiosos de novedades. Un tema que lo padece la población activa después de los 40 años, la presbicia, que genera muchísimos inconvenientes si no se tienen los lentes a manos. Pero parece que hay novedades y buenas novedades. Por eso lo hemos invitado al doctor Fabián Jaule de Oftalmos, que está recién llegadito con las últimas novedades en el tema de Chicago, del curso de la Academia Americana de Oftalmología. Doctor, gracias por venir. Hola Vani, gracias por invitarme. Y vamos a comenzar con una felicitación, porque esto también es una muy buena noticia. Usted ya es miembro de la Academia Americana de Oftalmología. Sí, así es. Sí, ahora todo el agrado en este curso, yo ya llevo unos cuantos años yendo, que ellos me aceptaran como miembro. Que me aceptaran, ¿qué es? Claro, exacto. No es poco. No es poco. Te da beneficios en cuanto a que te mantienen informado permanentemente online sobre últimos avances, últimos trabajos. Y también te permite tener la posibilidad, ellos tienen un comité de expertos, de consultar temas a veces que salen de la capacidad de uno, poder consultarlos directamente. La interconsulta. Sí. Usted me decía recién fuera del micrófono que ya hay especialidades en presbicia directamente. Sí, sí, este año se debutó con eso, hubo un día entero completamente para lo que es el tratamiento de la presbicia, donde los americanos tienen esa virtud que ellos manejan todo por número, estadifican todo. Y uno tiene la posibilidad de haber ido, de haber visto cómo fue cambiando esta vez. En una época, bueno, la prioridad eran los tratamientos con láser sobre la superficie del ojo en la córnea. Después, el año pasado era como los in-lates, se llaman, que son unos lentes que se ponen sobre la córnea. Y este año el 80% de ese curso fue para lentes intraoculares. Es decir, hoy la novedad, el avance, es la colocación de una lente que te resuelva todos los problemas que vos puedas ver de lejos, puedas ver de cerca, sin la necesidad de estar con tu anteojo. O sea que el 80% apunta a ese tipo de lentes. Exacto, sí, sí. Mirá, hay novedades, se presentaron hasta gotas, pero son muy cortos los periodos de acción. En realidad, andan muy pocos pacientes, la selección del paciente también hay que hacerla. La mayoría hoy de la solución para este problema es la colocación de un anteojo intraocular, una lente diseñada para cada paciente. Primero hay que tener la tecnología para poder medir a ese paciente, evaluar y charlar con él qué necesidades tiene. Hoy una persona de 40, 45 años es sumamente activa y es increíble lo que te puede invalidar la presbicia. Claro, aparte que es como que la presbicia entre los 40 y los 45 años se instala así de golpe, abruptamente, ¿no? Te levantaste una mañana y ya no podés ver el celular. Claro, y genera un montón de inconvenientes porque si no se tienen los lentes cerca, uno va a comprar, por ejemplo, y no puede ver los precios. Sí, exacto. Tiene que andar pidiendo ayuda o los mensajitos en el celular. Claro, sí, sí. Mensaje, la computadora, es decir, ¿qué pasa? Que hace muchos años atrás, cuando nuestros padres les traban a los 40 años, ya eran la gente que en realidad la actividad que tenían no demandaba tanto esfuerzo visual como lo tenemos hoy. Hoy la comunicación, celulares, computadoras, todo te demanda esa visión de cerca. Claro, este mundo multipantalla que tenemos. Que si no la tenés, es como que te sentís un poco aislado, ¿no? Bien. Bueno, y cuéntenos, doctor, ¿quiénes pueden tener acceso a este tipo de tratamiento con lentes? La presbicia comienza a partir de los 40, 45 años. ¿En qué casos se puede aplicar? ¿Cómo es? Bueno, este tema de la presbicia, como siempre yo te cuento, Bani, no se adapta al 100% para todo el mundo. Entonces, lamentablemente, en esto tenemos que decir que, bueno, tienen que acudir la persona que tiene la inquietud, tiene que acudir a la consulta. Entonces, uno se evalúa, hay diferentes aparatos que van evaluando para ver cuál es la falla principal. Que acá no estamos, están esos aparatos. Sí, por supuesto. Y hay recién planificar una solución, ¿no? Hay soluciones que pueden ser parciales, como esto que te hablaba del láser, que ya se está abandonando, pero muchas personas, por miedo a una cirugía mayor, dicen, no, un tratamiento de láser, bueno, eso son 3 minutos, 4 minutos por ojo, se operan los dos al mismo tiempo y el paciente a la tarde está en su actividad normal. El tiempo que este tratamiento es efectivo son 4 o 5 años, no más que eso. En cambio, este otro del que hablábamos, que es la colocación de una lente intraocular, sí, hay que entrar dentro del ojo para colocar la lente, pero así todo, son cirugías con gotitas, no más de 10 minutos por ojo. ¿Y son cirugías ambulatorias? Amulatorias, pero ¿cuál es el tema? Que acá la solución es definitiva. Vos con este lente vas a vivir todo lo que te reste de la vida, ¿no? Pudiendo ver de lejos y de cerca. Y es aparte, me imagino, un lente personalizado, como suele decir. Exactamente, sí, sí, está personalizado. Por eso hay que valorar al paciente, medirlo, y ese lente se solicita al laboratorio, no es que en realidad te lo diseñen para tu ojo, ¿no? Sino que en Buenos Aires el importador tiene un stock gigante donde vos le mandas todos los datos y ellos te mandan el lente. Bien, bien. Ahora, usted dice, doctor, bueno, el paciente tiene que ir a hacer la consulta, hacer las mediciones, pero todo eso es muy rápido, ¿no? Porque en este mundo que todos estamos apurados, que tenemos que volver a trabajar, es muy rápido las mediciones, ¿no? No te demora más de 30 minutos en hacer todos los estudios. Y allí están los resultados, no es que haya que ir otro día a buscarlos. No, es inmediato, todo se hace inmediato y, bueno, se le da la indicación del tipo de cirugía que requiere y con eso, bueno, el paciente ya tiene para tomar su decisión, ¿no? Y esos lentes no solamente mejoran el tema de la presbicia, sino también por ahí algunos otros problemitas que van dando vuelta, ¿no? Bueno, esa es la ventaja, mirá. Hoy vos podés tener un paciente que venga ya de por sí con un problema de anteojos de lejos y entonces se solucionan las dos cosas, solucionan lo de lejos y lo de cerca. Hoy podés mandarte a hacer un lente para astigmatismo y entonces lo que antes solucionábamos con láser, vos directamente en una sola cirugía le solucionas todo al paciente. Le corregí su astigmatismo y su presbicia. Bien, o sea que vaya soluciones. Está bueno, ¿no? En un mismo acto, en la misma lente. Y te olvidás, y te olvidás. Muy bien. Bueno, doctor Fabián Jaule de Oftalmos, Río Cuarto y actual miembro de la Academia Americana de Oftalmología. ¿Dónde lo puede ubicar la gente? Mira, nosotros somos un grupo de profesionales que estamos en Oftalmos, eso es en la calle de Anfunes al 400 y nuestros teléfonos, un 0800-555-5525 o a través del Face, que como decimos es Oftalmos Río Cuarto Oficial. Bien, que también allí pueden dejar consultas, ¿no? Por supuesto, sí. Tienen un equipo que atiende todo este tipo de consultas. Atiende y te puede contestar tus dudas, sí. Muy bien, doctor Fabián Jaule, muchísimas gracias. Gracias, Dani, a vos.